¿Qué es la Palabra de Dios? Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, como siempre en este tiempo ordinario, en que la Palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Estamos en esta cuarta semana, por lo tanto, nos estamos preparando ya muy dentro de poco, también para todo un tiempo fuerte, de nuevo, que la Iglesia nos va a presentar. Pero ahora estamos en el tiempo de lo cotidiano, donde tenemos que llevar entonces esa fuerza del Señor. Y justamente la Palabra del Señor hoy viene a nuestro encuentro. Leemos desde la Carta a los Hebreos, el capítulo 11, del 32 al 40. La emotiva, idea central, queridos hermanos, nos dice, Dios tiene algo mayor para nosotros. Y en esta carta, el Autor Sagrado nos presentan los grandes personajes, tantas cosas maravillosas que hicieron dentro de la historia de la salvación, que para nosotros hoy son modelos. Pero fíjense cómo después va a terminar esta carta tan interesante, por lo menos en el día de hoy. Dice, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, es decir, todos estos personajes, y vamos a leer enseguida quiénes son estos personajes, por lo menos algunos, algunos, no podremos leer a todos en este corto tiempo, pero dice, por esa fe que tenían, ellos alcanzaron lo prometido. Porque la fe significa adhesión. El pedaco dice entonces, Porque creemos, es el amén, amén, decimos nosotros tantas veces, para decir que verdaderamente nos adherimos al Señor. El pedaco dice, ponerse en manos del Señor y tener la fuerza necesaria para afrontar cualquier dificultad. Y estos personajes han vencido todas dificultades, todos sufrimientos, por esa fe que tuvieron en el Señor. Ninguno de ellos, aunque fueron aprobados, dice, por esa fe que tenían, fueron vencidos. Porque Dios, dice, a nosotros también nos reserva un plan mejor. Incluso a nosotros, a pesar de que ellos han hecho de todo un poco, consiguieron grandes cosas, grandes triunfos, pero tampoco ya consiguieron todo, por decir así, porque cada uno de nosotros está construyendo el reino de Dios. Aquí se refiere también mucho al Antiguo Testamento. Pero nosotros ahora, con la plenitud de Jesucristo, Queridos hermanos, pidamos esta gracia para esta jornada, pidamos esta gracia para nuestra familia y para nuestro país. Dejar de lado todo lo negativo, y sobre todo hacer crecer el reino de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.